Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld. Continuamos con nuestra colonia en la montaña y tenemos ya aquí nuestros colonos que están volviendo a nuestra colonia, a nuestra base, a Villanube. Estaba mirando aquí en el mapa que el tiempo de destino son 2,2 y los días de comida que le queda son 1,6 que se pudren en 1,2. Quiere decir que les queda un día de comida exacto y otro día con 2 para llegar hasta la colonia. ¿Con las o confusión de quién? De vínculo, nuestra alpaca. Le decimos que vale. Pues lo que estaba diciendo. Ahora mismo los colonos están... Vamos a pausar porque nos salta un asalto. A ver por dónde viene. Termino de explicar esto de aquí y nos vamos al asalto. Como estaba comentando, les quedan 2,2 días de al destino y 1,2 de comida solamente. Porque, perdón, 1,4 de comida. Es 1,6 lo que le queda y en 1,2 se pudre. Entonces, me estaba planteando en vez de hacerles parar por el camino, dejarles un día sin comer. Vamos a forzar un poquito los motores del juego. Estos colonos vienen ya un poquito tocados. Han tenido rifirrafes por su viaje. Seguramente no me extrañaría nada que se encontrase en un asalto de camino. Eso ya lo veremos. A lo mejor el asalto así que asaltado es un asalto de estos cuatro colonos que le están haciendo a ellos. A lo que iba. Estaba pensando que los voy a dejar que vayan hasta Villanube, que vayan hasta nuestra colonia, sin comida. Con la comida que tengan y que lleguen bastante tocados. A ver qué tal llegan. Si llegan decentes, si llegan vivos, vamos con ello. Si llegan vivos, Jadilinir, Cabezón, Colonel y Sky, les damos un par de días de descanso. Que hagan lo que quieran. Les ponemos diversión y descanso continuo. Que duerman 10 horas o alguna cosa así por el estilo. Que descansen un par de días porque la colonia va a seguir saliendo adelante. Pero de momento esa es la idea. Entonces, primero que hemos pausado esto, vamos a ver dónde es el asalto. Ubicación del evento. Vale, y nos asaltan por aquí arriba. Un buen número de piratas. ¿De qué vienen? De los Sliceres. 3, 6, 9, 12, 14 me parece contar. 1, 2, 3, 6, 7. Ah, no, aquí son 2. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 piratas. Vale, tenemos aquí estas torretas funcionales. Perfecto. ¿Algún colono por aquí afuera? No. Pues lo primero que vamos a hacer es poner restricciones al área 1. Y a ver si con un poquito de suerte, en vez de atacar por aquí arriba, bajan en esta dirección. Si no, vamos a ir mandando ya unos cuantos colonos. Vale, restricciones. ¿Dónde ocupa el área 1, por cierto? Vale, ocupa hasta el borde de las minas, como quien dice. Perfecto. Lo voy a ampliar un pellizco más. Para que no entren en estos pasillos. Pero en cambio, si entren en esta zona, para que defiendan ahora desde aquí. Porque es mucho trecho. Desde aquí hasta aquí arriba es mucho trecho. Realmente, las torretas es la media defensiva que teníamos. Suerte que tenemos encendidas todas las luces. Entonces voy a activar también estas para por si acaso. Vamos a ello. A ver, vamos a coger esto de aquí. Y le vamos a dar, designar, alternar energía. Eso es. Para que se activen esas torretas por si vienen en esta dirección. Luego, lo que estaba comentando. El área 1, crear zona permitida. No, quitar zona permitida del área 1. Que va a ser este trocito de aquí. Para que si tienen que andar a los muros, andan a los muros. Incluso si tienen que defender por aquí, defiendan. Algún colono tendré que enviar aquí a estas esquinas a defender. Por si alguno decide entrar en esta dirección. Y tengo que cerrar esa puerta. Y luego ahora vamos a crear zona permitida del área 1. Vamos a ampliar la cocina, por ejemplo. Eso es. Todo esto lo ampliamos. Y vamos a ampliar esta zona de aquí. Para que utilicen este pequeño cuarto de defensa de colonia ahora mismo. Incluso aquí, para que los puedan arreglar. Y las puertas, es que no sé si cancelarlas. No deberían pasar por ellas. Es una zona restringida. Bueno, aunque a lo mejor. Vamos a ver. Quitar zona permitida de área 1. No vayan a querer arreglar estos muros. Vamos a quitárselos de momento. Y no salgan ahí afuera a arreglarlos. Por si acaso se les va mucho la pinza. Vale, lo pueden hacer desde dentro. Pero fíjate tú de estos colonos nuestros. Entonces lo ponemos así de momento. Vale, por aquí no se sale por ningún lado. Incluso, mira, podemos ampliar. Porque recordad que esto eran antes los en browsers. Y fijaros que diferencia lo que teníamos antes es lo que hay ahora. Ahora permitida 1 por si tienen que bajar aquí. Lo mismo por si tienen que bajar aquí. En estos otros tres cuartos de lo mismo. ¿Cómo crecieron los en browsers? Vamos a ampliar. Ya que nos hemos puesto, vamos a ir haciendo estas cosillas. Incluso esta zona de aquí la pueden transitar. Y se me ocurrió de poner en browsers también aquí. Pero ya yo creo que sería rizar mucho el rizo. En plan de... Una defensa súper sencilla en la que metes las torretas y 4 o 5 colonos. Y aquí no entra ni el tato. Y tampoco quiero exagerarlo tanto. Vale, pues por ahí. Vamos a ver qué van a hacer los piratas. A ver dónde se dirigen. Vale, genial, genial. No han decidido ir por este hueco. Deciden bajar por esta otra dirección. Así que irán directamente a nuestras torretas. Alguien tendrá que ir a encenderlas. ¿Hay alguien ya de camino? Good. Es como en Canoe de Paul. ¿Puede ser? Paul que no te ves en... Alternate interruptor. Eso es. Pues va para allá Paul a esperar a los piratas. Nada, cuando viene así la cosa es muy sencillo. Porque es directamente que entren aquí y ya que las torretas se encarguen de ellos. A ver que ahora no salga ningún cerdo. Estoy pensando que el área de los animales está para que salgan en... Se los voy a quitar. Animales. Los pongo en alpacas de momento. Que no puedan entrar a la base porque el área animal 1 les permite salir allá afuera. Y van a venir los piratas y les van a hacer pupita. Ojo. Vienen muy pegados aquí. A lo mejor intentan entrar por esta zona. A ver. Para defender aquí. Bárbara. Te reclutamos y te mandamos a este en browser. Vale, no estás muy lejos. Galvan tenía... No, ¿quién tenía la M16? Burban, Otto, Paul, Paul creo que era el otro. Ah, no. Pues francotirador. Le mandamos también aquí arriba. Otto he visto que también lo tenía. Le mandamos también aquí arriba. Eso es. Y a ver qué hacen. Porque el de las granadas viene muy duro él. Vale, vale. Vienen con ganas de jaleo. ¿Y las torretas no las han encendido? Ah, era Paul que las iba a encender. La Virgen. Lucía. Alterna interruptor. A la carrera. Más gente armada con, por ejemplo, Blaguez. Le reclutamos y le vamos a ir mandando por aquí. Porque van a abrir el agujero ahí. Entonces le podemos mandar para que defienda por aquí. O por aquí. Yo creo que por aquí. Mandamos ahí de momento. ¿Por qué ahora dónde va Hércules? Caminando. Ha dejado de lanzar aquí. Ah, no. Que los granaderos son estos. ¿Qué hago en el colacao? York. Cuchillo. Selby. Vale, Selby. Le mandamos también aquí. Que proteja un poquito por aquí. Galvan. Cuchillo. Lucía. Una espada. Ya le hemos dicho que haga un hada. Bárbara ya está. Bourbon. Otto. Otto. Otto ya estaba marcado también. Kit. Uy, que abajo vas. Kit. ¿Dónde estás? Que no te veo. Kit. Ah, que está en la cápsula. Vale, cancelar la carga. Urgente. Hay que cancelarla. Eso es. Y ahora seleccionamos a Kit. Ahora sí. Eso es. Kit. Lo reclutamos. Y lo vamos a mandar con un poquito de distancia para esta zona. Le podemos enviar, por ejemplo. Porque con el rifle francotirador llega a esa esquina de ahí. Forrys. Nada. Y Paisley. Otro francotirador. Vamos a reclutarlo y lo vamos a dejar. A ver, ¿por dónde lo meneo? ¿Por dónde lo pongo? ¿Para qué pueda ir haciendo algo? Incluso aquí detrás de las placas solares. A ver qué tal sale la cosa. ¿Ninguno decide venir por las torretas? Vale, ya están abriendo agujeros. ¿Ya han hecho ahí un buen agujero en el muro? Sí. Vale, ahí se ven muchas llamas. Se ven muchas cosas. Los tres. Os reclutamos. Veniros aquí. Que ahora os recoloco. Que es que os van a dar hasta detrás de las orejas. Eso es. Venga, pasar. Vale, vosotros cuatro. A ver por dónde deciden seguir. Si deciden seguir en esta dirección. ¿No? ¿Os han quedado ahí? Vale, quedaos ahí. Galvan con su cuchillo. Operar un mortero. Lucía... Sí, Lucía también. Vamos a ponerla a operar otro mortero. Operar mortero de acero. ¿Y quién estaba más con cuchillo? Burban puede ser, ¿verdad? Operar mortero de acero. Si no queréis entrar a ningún lado. ¿Que os quedáis ahí en la puertecilla? Pues perfecto. Vale, Paul. ¿Cómo estás de herido? Salud. Muerte en 14 horas. Paul a la cama. Otto. Vale, nada. Bárbara. En 15 horas. Pues Bárbara a la cama. Y os quedáis vosotros. Salud. Nada, van bien. Vale, están entrando ya por aquí. Después de destruir ahí el muro han decidido ya entrar por aquí. ¿Y Hércules qué hace? Está picando para entrar. Vale, me parece bien. Por un poquito de suerte si cae algún que otro colono... Uy, otro colono. Algún que otro pirata más. Lo arreglamos. Vaya destrozado que están haciendo ahí arriba, ¿eh? Mira, este cae con ellos mismos y ya huyen. Se han destruido solos. Cosas de... De Ringwald. A ver, Blaguez. Captura a Hércules. Luego ya vemos si le soltamos o no le soltamos. Captura a Gwyn. Selby. Captura... No, a Gwyn no. ¿Quién era el otro que está por aquí? Captura a Rally. Queda por ahí el otro este de aquí también. Que le vamos a coger con Kit. Que se ha echado a dormir aquí. Captura a Erisen. Eso es. Que capturan estos colonos y estos, mira, ya se piran. Adiós, Chaito. ¿Qué personajes ellos solos? Y estos con los morteros aquí lanzándoles. A ver si les pillan. Pues a lo mejor alguno más cae, ¿eh? A ver cómo se va. Nada. Vosotros tres, os podéis ir. Estamos ahí. Vale, perfecto. No me deja nadie reclutado, ¿verdad? A ver. No. No nos deja nadie reclutado. Y todo esto hay que arreglarlo en breve. ¿Qué vamos a hacer ya que han hecho esto? Pues arreglar el browser. Vamos a hacer aquí un buen browser de defensa. Ahora que nos han hecho aquí este pedazo bujero. Entonces ahora lo marcamos en breve. A ver, que nos ha salgado... A ver, caravana. Eh... Te, te, te... The Blacksmith contacta con nosotros. 26 camisetas por una cama de lujo. Que expira en 15 días. Vale, le damos a la ubicación del evento. Son los vecinos justamente de al lado, pero no nos interesa ahora mismo. No es algo que... Joder, cambiar 26 camisetas por una cama. ¿Para qué? Demasiadas molestias. Y esto no les ha cambiado la dirección. No vale. Que se me ha ido por aquí el ratón. Y me da la sensación que había cambiado la dirección de... ¿Dónde tienen que ir? Ambientos. Kit. Claro, está metido aquí el pobrecito en las cápsulas. Ahora pues tendrá hambre. ¿Por dónde vas, Kit? ¿Qué te busco? Vale, estás dejando a este, pero en serio ya te vas a tomar comida y ya está. Claro, y todo esto ahora lo tienen que volver a meter a la base. ¿Vosotros tres? Desreclutados. Eso es. Vale. Antonson no es el único que está rascándose la barriga ahora mismo. Claro, y es que Antonson no hacía transporte, si no me equivoco. Era arte y domar. Pues nada, ponte a hacer arte. Ponte aquí a hacer algunas esculturillas y ya está. Te ponemos cuatro o cinco pequeñas, porque luego en el fondo son para vender. Y te tenemos entretenido subiendo el arte. Vale, esto bien. Y tenemos aquí estos piratillas, vale. Yo estaba pensando a ver cómo... Esto es tantos muertos, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer antes de nada... Vamos a ver, porque así se lo pueden ir llevando. Que vayan cogiendo todo esto. 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 Vale, lo siguiente. Tenemos que apagar las torretas. Les asignamos energía. Y este de aquí se ha muerto de camino. Pues no está prohibido. Lo podéis directamente a Wink quemar. Paisley. Que ha estado mucho en llegar y te tenía todavía ahí. Claro, he mirado antes y he dicho, ah, pues ya no está aquí. Se les habrá ido. Lo que había tardado era en llegar. Vale, George, total. Y está curando Selvia aquí a estos piratillas. Barbar y Paul también están siendo curados. Así que ahí. Genial. Vale. ¿El refrigerador cuál es el que se ve estropeado? Que está... Este de aquí, pero ya lo han arreglado. Así que... Otro bien por nuestros colonos. Y el otro se había puesto a picar por aquí. Qué necesidad. Vale, pero esto lo arreglamos. Vamos a darle en mobiliario. No, en construir. Una puerta de granito, que es lo que más tenemos. Y ponemos aquí una puerta. Muro de granito. Sí. Vamos a poner muro de granito. Y lo cerramos ahí. En brasure de granito. A ver, por aquí deja, deja, deja. Vale, sí. Aquí ya no. Y esto entonces tiene que bajar en esta dirección. Pues tampoco es tanto lo que vamos a agrandar, ¿eh? Porque aquí esta zona ya no podemos construir. Aquí sí, en cambio. Vale. Pues mira. Lo ponemos así. Le vamos a dar más muro de granito. Ponemos aquí, aquí, aquí y aquí. Luego vamos a ir a órdenes de moler. Vamos a demoler estas piezas de aquí. Y tenemos otra zona más de defensa. Vamos a ver si nos deja en seguridad. Sacos de arena. Uno, uno. Vale, perfecto. Ahí nos deja poner los sacos de arena. Y otra pequeña zona de defensa más. Incluso este de aquí lo podemos cancelar. Este era un en brasure, ¿verdad? Copiamos el objeto. No, ahí ya no deja. Y si ponemos muro solamente. Construir muro de granito. Ahí tampoco deja. Cachís. Era para que cerrasamos aquí esto. Y quedas aquí en esquinazo cerrado. Es que si no, por este en brasure van a disparar tirando a mal. Venga, va, lo ponemos así. No me congratula, pero bueno. Ahí está. Restricciones. Hay que quitar las restricciones a todos los colonos. Eso es. Para que puedan salir a por las cosas. Igual que los animales. Animales. Estos de aquí tienen que estar en el área animal 1. Correcto. Para que se pongan a transportar cosillas. Vale. Muy bien. Pues más cositas. Todo esto es para recoger. Para trasladar. Esto también. Todo para trasladar. Y que lo envíen a esa zona. Esto tres cuartos de lo mismo. Trozo de granito. Ah, ya está en el almacén. Pues no me deja ponerlo para trasladar. Pues nada. La colonia vuelve a avanzar otra vez a su ritmillo. Sin mucha prisa. Bastante bien. Ahora le vamos a dar que bañe un poquito más rápido. Porque están bastante bien los colonos. Bárbara, por cierto. Ya te veo trabajando. ¿Cómo estás? Vale. Ya la han curado y Paul. Perfecto. Luego aquí en este grupito. ¿Cómo están? Vamos a salud de la caravana. Dolor leve. Deja de linir. Por movimiento debilitado. Claro. Que necesitaba más patas. Tenía una pata de palo. Y luego la pierna izquierda también tocada. Pobrecí con él. Vale. Óptimo. Y debilitado Sky también. Manipulación debilitada. Óptimo. Óptimo. Las alpacas están. Por movimiento debilitadas. Por el peso que llevan a lo mejor. Ah, no. Embarazada segundo trimestre. Embarazada. Embarazada. Embarazada y embarazada. La que hemos liado. Un capivara masculino. Sautodomesticado. Bueno. No me hace mucha gracia tener capivaras. Tu cara vas a encontrar con una caberna pacífica. Los guas dinosaur. Cinco arqueros. Un berserker. Total. Comercial. Comercial. Vale. ¿Qué tenemos y qué les damos? Alpaca femenina les podemos vender. Pero no nos interesan. Psicoides. 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 Ropa nada. Casco nada. Nada. Vale. Podemos vender una de las armas. Pero es que tampoco me interesa. Cascos militares no me interesa comprarlos. Lleros medicinales. Nada. Concentrado de pemicán. Le podemos comprar con la plata que llevamos. Para que coman un poco más nuestros colonos. Llevamos mil platas, ¿no? No. Llevamos 100 platas. Así que tenemos menos 100 platas, 25 unidades de pemicán. Me parece bien. Por lo menos seguramente seguir el viaje. La comida les dure un poquito más. A ver. Vamos a cerrar aquí arriba. 0,7. Pues no ha cambiado nada la comida, ¿eh? Ah, no. Uno. Pero se estropean 0,7 días. Esa es la pega. Pero miradles. Están aquí llegando ya. Va muy, muy rápido. Se ve ahí. En la forma que hace el esquinazo. Parece como que hay ahí una cosilla blanca. Nada. Una tontería. Que no me había fijado. Nunca lo había acercado así para ver esas esquinazos. Vale. Pues van a llegar nuestros colonos. Llegarán con mucha hambre. Pero van a llegar. Animales. Es la capibara. Por cierto. Capibaras. Gallinas, gallinas. Capibara. Tenemos dos femeninos. Y ahora tenemos un masculino. Pues nada. A criar capibaras. Como vea que tal. Y que se pongan como las alpacas. O como los cerdos. Directamente carne. O sea, todos estos de aquí. Por ejemplo. Este. Este. Y este. ¿Son jóvenes o son adultos? Adultos. Pues entonces son carne. Me da igual machos que hembras. No están embarazados. Carne para la colonia. Para que tengan para hacer comidas. Y me estaba fijando antes que he puesto por todo el mapa a minar cosas. Puse acero por aquí. Por aquí arriba. Es que está en el fondo al quinto carajo. Entonces. ¿Por qué no? Tenemos aquí plastiacero. Así que todo este plastiacero vamos a minarlo también. Que a lo mejor sale de ahí una beta interesante. Vale. Teníamos también. Es que he visto aquí los componentes. Por eso me he acordado. Vamos a minar estos componentes. Y aquí en esta mina dije. Oh seguramente la beta va por aquí abajo. Me equivocaba. Va por aquí arriba. Entonces esto de aquí lo cancelamos y que vayan por ahí. La de plastiacero. Mirad. Tenemos mucho más aquí. Bueno. Mucho. Como si fuese en kilos. Pero un poquito más de plastiacero sí que tenemos. Y componentes ahí arriba. Perfecto. Infección. ¿De quién? Ali enfermado por infección. Su infección en su cuello. Ali recibe un tratamiento adecuado. Que guarda. Ubicación del evento. Correcto. Uno de los piratillas. Vale. Tenemos tres piratas. Tres prisioneros. Vamos a ver cómo son estos prisioneros. Vale. De salud está medianamente bien. Ali. A ver cómo está la infección. Infección al 4,3. Inmunidad al 5. A lo malo, malo. Malaria. Por cierto. Esto es malaria. Descae. Eso sí que es un problema. Que a lo mejor se nos muere de camino. A lo mejor divisemos parar aquí, ¿no? No sé. ¿Paramos? Que estamos encima en sabana. No es que sea el mejor terreno para ir. Venir aquí. Vamos a meterlos en esa zona. A ver si así os podemos curar. ¿Cuánto van a tardar ahí? 0,3. Perfecto. Vale. Pues estos los tenemos medianamente atendidos. Y guardado automático. Vale. Ali. ¿Cómo es de personaje Ali? Bueno. Pues es relativamente variado. Le podemos poner cosas, por ejemplo, como la construcción. Como el arte. No tiene problema tampoco en aprender minería. Es así muy normalito. Super inmune. Resuelto. Y voz molesta. Bueno, pero no es tan mal Ali como personaje. Erinsen. Un psicópato con facilidad química. Muy bueno en minería. Bueno en investigación que ya no nos hace falta. Y bueno en manufactura. Bueno. Si no fuera porque es un psicópata. Y nudista. Tenemos a Hércules que es nudista. Muy bueno en tiro, en socialización. Pero muy mediocre en el resto. Así que Hércules. Lo siento mucho. Encima es difícil de reclutar. Le vamos a dar a Rilis. Eso es. Que se pire. ¿Ali cómo es? Pues mira. A Ali le vamos a dar charlar y reclutar. Y Erinsen. 98. Rilis. Adiós. Vosotros. No me interesáis. Mercaderes exóticos. Hay una nave comercial. Vale. Pues tenemos que enviar a Galván. ¿Dónde estás Galván? Galván. Galván. Aquí con tu pelo afro. Llamar a los E-Incorporated objetos exóticos. Y con estos. Ya que les hemos enviado esta zona. Les vamos a dar a colonizar. Que voy a probar esta opción a ver si me deja. Generando mapa. Vale. Pues estamos en una zona de sabana. Vamos a ver cómo es el mapa. Buah. Bien grande. Muy poco para minar. Tenemos aquí múfalos. Y a ver. Minería. ¿Qué tenemos por aquí? Un poco acero compactado. Que no me interesa. Unos pocos de componentes aquí y ahí. Más componentes. Componentes ahí. Nada. Pero hay muy poquito. Esto es para mientras tratamos a Sky. Entonces voy a coger cualquier estructura que haya por aquí cerca de ellos. Por ejemplo esta estructura. Le ponemos un techo, unas puertas. Y que minen un poco solamente. Porque es que aquí ya están las alpacas. Y nos van a morir de hambre. ¿Cómo vamos de comida? A ver. Hadlinir. En equipo. Base de inventario. Nada. Cabezón. Nada. Bueno. Si es que la verdad de jato fuera al colonizar. Cuatro comidas. Seis carnes. Otra carne. No tenemos nada. Y los 25 de Pemicam. Vamos a ver Sky. En salud. Eso es. Malaria menor. Al 62% inmunidad. Al 58%. Me decía Estratega Gamir en un comentario que una cama habría arreglado este problema. Entonces vamos a hacer eso. Lo primero. Zona, área, un almacén. A ver si nos da tiempo a llegar bien aquí rápido. Voy a poner aquí un cachopuerto a un par de camas. Y arreando. Hay un almacén. Vamos a coger. Crear zona de hogar. No. Crear techo de edificio. Y vamos a poner aquí un techo en esta zona. Y que techen todo esto. La puerta la pondré yo creo que en esta dirección. Y todo esto es zona techada. Vale. Área. Crear zona permitida. Área Animal 1. Y les vamos a meter solamente por aquí. Sé que no hay nada de comida. Que va a estar muy chunga la cosa. Pero bueno. Que puedan comer los cuatro hierbajos que hay. Que no se nos mueran de hambre. Más cosillas. Construir. No. En mobiliario. Una cama. No hay suficiente. Bueno. Ya la habrá. Vamos a poner. Incluso cama para. No. Solo para Skype. El resto quedó en el suelo. Que no va a haber ningún problema. Aquí. Aquí. Y aquí. Para los otros tres colonos. Construir un muro de. ¿Tenemos piedra? ¿Llevamos alguna piedra? No. No llevamos piedra. Así que vamos a construir un muro de madera. Madera. Por aquí. Y por aquí. Con una puerta también de madera. No. De madera. He dicho eso es. Que la vamos a poner ahí. Órdenes. Vamos a darle enseguida a talar todo esto de que haya por aquí. Para que puedan construir esos pequeños muros y puedan construir la cama para Skype. Y nos ponemos a curar a Skype. A ver si salimos de este pequeño embrollo. Si es que no hay árboles. Ni árboles tenemos. Llevamos madera. Voy a coger una poca madera del otro lado. 51 unidades. Bueno. A lo mejor para algo da. Bueno. Pues vamos a darles que empiecen a llevar todo esto. Las alpacas. Pobrecitas muertas de hambre. No os comáis el pemicán. Que vamos muy tocados de comida. Chatas. Si es que encima se ha comido la mitad. A los mercaderes. Es que ya les han llamado. Perfecto. Componentes. Nos los quedamos todos. Gracias. 402 platas. Vale. Pues ahora te damos cosas para subsanar eso. Escultura de granito normal y buena. Correcto. Con 650 platas. La grande esta es la que íbamos a poner en la entrada. Así que nos la quedamos. Fijaros. 1400. Vale. Escultura de pequeña madera para vender. Mediocre para vender. El oro nos lo quedamos. Lanza psíquica nos la quedamos. Componentes hemos cogido todos. Y luego animales. Tenemos un puñado de animales. A lo mejor quieren las capibaras. Yo no las quiero para nada. O sea, las podríamos vender. Las capibaras. Bueno, es que tienen hasta una nombre. Ay, ya no podemos. Cago en el colacao. Gallinas, gallos. Tenemos 6 gallos. Pues 1, 2, 3, 4, 5 gallos para vosotros. Y 8 gallinas. Pues 4 gallinas. 1000 platas. Medicinas, escalmas, plastilas. Bastia cero. Nos lo quedamos todo. Gracias. 5000 platas. No, gracias. ¿Dónde vamos? Bueno, sí que tengo yo suficiente. Podemos incluso vender la lanza psíquica de locura. Aunque la pudiese también utilizar. Es que podemos con esta otra escultura aquí vamos a ponerlo. Podemos subsanar un poquillo. Venga, va. Ya haremos otra escultura buena. Hércules. Mira, viene Hércules que está más muerto que vivo. Ahí tumbaete. Y es que con otro tipo de comerciantes pudiésemos comerciar con... También con los piratas con los que tenemos ahí detenidos. Vale, plastia cero. Es que no me parece... Me parece tirando a caro. Pero lo necesitamos. Vamos a necesitar mucho plastia cero. 4000 unidades de plata. Y ya la sacaremos de cualquier otra cosa. Podemos vender animales, alpacas. Es que tampoco. Porque tampoco es que tengamos muchas. Cerdos. Vale. Estos dos capi... ¿O podemos comerciar? No, vale. Estaba pensando. Estos dos capibaras que tenemos para afuera. El masculino y el femenino que se acaban de unir. Y nos quedamos solo con indiana. Cerdas, cerdas. Tenemos por aquí cinco cerdas féminas. A 135. Todas para afuera. Aunque estén embarazadas. Alpacas masculinas. Tenemos tres. Así que por lo menos dos que se vayan. Alpaca femenina. Que se la lleven también. Zoes, arrastrojos. Alpacas se quedan. Ahí solo tenemos una. Vale. Ya son 3000 platas. Otra cosa esa. Luego gallinas. Les hemos dado gallos. Un montón de ellos también. Aquí tenemos nada, 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 nada. Bueno, pues nos salen por 3200 unidades. Pero tenemos bastante plastiacero y bastantes... Vamos aquí en este otro lado. A ver dónde lo han dejado. Aquí lo dejan caer. Eso es. 300 unidades de plastiacero. A ver, no es una barbaridad. Pero menos teníamos. Más siete componentes. Son unos careros, ¿eh? Vale. Pues vienen más comerciantes por aquí abajo. Perfecto. Pues a seguir comerciando. A ver qué les vendemos a esto. Y a ver cómo le sacamos algo de dinerillo. Esto ha sido de la pantera. Esa alpaca que han matado. Y esta de aquí. Tenemos que salir a matar animales para ir a gusto a minar todo lo que tenemos por el mapa sin que nos ataquen. Aunque habiendo animales salvajes, la pantera tiende más a ir a por ellos que a por nuestros colonos. Pero todo puede ocurrir. Ya lo hemos visto en anteriores colonias. Vale. Transportan todo. ¿Han construido ya algo? No. A ver, Sky, ¿cómo va la enfermedad? Malaria menor, 61,59. Construyes la cama. Genial, Hadlinir. En cuanto esté la cama, vamos a mandar aquí a Sky para que la atiendas. Esta cama hospitalaria. Hadlinir. No, Sky, perdón. Descansar hasta estar completamente curado. Eso es. Y Hadlinir te vas a encargar ahora cuando se tumbe. No, no, Hadlinir. Tienes que... Ah, las medicinas no las tiene. Y le han... No la habrán atendido ya. A ver, Sky, un segundo. Necesita tratamiento en tres horas. O sea, todavía no lo necesita. Pues vamos a esperar a que así vayan trayendo aquí más cosas. Tenemos aquí una, dos, tres, cuatro, cinco alpacas. Vale. Y animalitos cerca tampoco lo tengamos mucho. Tenemos encima estos animales que es más fácil que nos ataquen. Así que seguramente los que hacemos y los cocinemos, claro. Vale, Sky, ¿cómo va? Necesitas ya el tratamiento en 2,8 horas. No tenemos prisa. Vale, más cosillas. Arquitecto, vamos a lo de siempre. Producir una mesa de carnicero. Es que aquí ahora plantar no vamos a poner mesa de carnicero. Mesa de carnicero no me deja porque no hay sitios para disponible. No tienes materiales disponibles. Ya lo sé. Por eso no se manda a talar todo esto de aquí cerca. Bueno, que vayan trayendo cosas. Es una colonia muy temporal. O sea, la vamos a abandonar. Che, ¿qué estás haciendo, colonel? Alimentando a Sky. ¿Le contará cómo tratamiento la alimentación? No, en 2,1 horas. Pues venga, alimenta a Sky. Uy, qué susto más da, colonel. Que solo lo puede atender Hadlinir, que es el único que le puede atender bien para que se equipare un poquito la inmunidad con la malaria. Bueno, aunque va bastante bien, pero que se equipare mejor aún. Y, a ver, trabajo, tala. Hacéis todos tala. Vamos a poneros un 1 en tala. Eso es. Necesitamos que taléis. Bueno, no. Vamos a dejar, por ejemplo, un 2 aquí. Y Hadlinir, que le va a curar, también le dejamos un 2. Y que se encargue también de transportar cosas. Sky, ¿cómo vamos? Pequeña. 1,5 horas. Vale, este colono con un pellizquito de suerte no sale adelante. Mira, Hadlinir encima ya trae las medicinas. Perfecto, para que llegue ahora. Descansando. Vamos a ver, como antes. En 1,2 horas. Mira, otro viaje más va a poder hacer Hadlinir. Tiene las medicinas muy cerquitas, así que no hay problema. ¿Y cómo vamos? 60, 60. Inmunidad. Se le está subiendo muy bien, así que genial por Sky. A ver, Hadlinir. Vamos a mandarte ya. No, ya sé que no. A ver cuánto le queda. En 0,78. Vale, esta zona ya la hemos cerrado. Estas piedras, no sé, escafres, sacarlas. No, todas esas, no. Solo estas de aquí. Estas 5 de aquí, sacarlas. Trasladar cosas. Sky, ¿cómo vamos? Ya te toca, ya te toca. Joder, qué lentita, ¿eh? Tenía que haber dado que pasase un poquito más rápido. 30. Tenemos a Kit, que estoy viendo ahí arriba, que está sin hacer nada. Así que le tendremos que poner a cazar animales. Escasea la comida. Lo sé. Eso es aquí abajo. Tres con dos, perfecto. Hadlinir, urgentemente, prioriza atender a Sky. Eso es. Vale, madera ya están sacando, así que ahora ya podemos mandarles. A ver, colonel. Traslada madera. Eso, escoge más, no solo a esas cuatro unidades. Y vamos a mandarles que hagan la mesa del carnicero. Va a ponerles a cazar ya mismito los animalitos estos que... Miedo me están dando. Bueno, la alimentación va relativamente bien todavía. Anda, mira, tenemos por aquí un megaterio. Es que vaya bioma hemos ido a coger, ¿eh? No es que sea precisamente el mejor bioma para hacer una parada. Pero Sky necesitaba tratamiento. Entonces, si se cura rápido, es que ni comida. Nos piramos con lo que haya. Malaria, vamos a ver. Inmunidad al 61 y malaria al 60. Con un poquito de suerte sale adelante. Claro, es como nos decía esta teja. Con la cama, aunque sea solo la cama para el colono que tiene la enfermedad, que seguramente con Melton es lo que hubiese salido bien. Ya solo con ese pesquillito, con ese poquito, hacemos que la... Manada antropófagos. Guay, vienen por aquí. Bueno, no son tantos. Pero vosotros tres, os vamos a reclutar. ¿Dónde estáis? Que os vea. Vale. Y os vamos a mandar aquí porque os las van a liar bastante bien. Ahí los tres. Vale. ¿Por dónde vienen? Por aquí abajo, ¿es verdad? Sí, mirad, van ahí todos. Vale, pues tenemos que colocar ahora estos colonos para que vayan atacando. Colonel, ponte. A ver, Colonel, pausa esto. Ponte aquí. Luego ya te movemos. Hadlinir, tú te pones ahí. Y cabezón te vamos a mandar aquí abajo. A ver, que los vayamos viendo venir. No irán ahora por arriba rodando todo. No serán tan cafres. Son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho animálicos. Con un poquito de suerte. ¿A dónde se dirigen? Atacando a Hadlinir. Claro, es el que más cerca está. Entonces van primero a por él. Todos van a por Hadlinir. Ay, pobre Hadlinir. Vale, en cuanto asomen aquí en esta esquina ya empezarán a disparar. Sí, mira, ya está ahí, cabezón. No te dejes Hadlinir que te va a dar el zorro a por colonel al final. Vale, ha caído solamente uno y esto no pinta bien, ¿eh? A ver, cabezón. Ponte aquí. Que tienes que ayudar a Hadlinir que le están dando todos. A ver, salud. Sin peligro inmediato. Pero te están dejando más tocado que otra cosa. Cabezón, ayuda a Hadlinir. Disparazo roáctico femenino. Hadlinir cayó. Yo cago en la leche. Dos también. ¿Y también va a caer cabezón? No fastidies. A ver, Sky. ¿Cómo va tu medio? Tu... Joder. 61, 63. Reclutar. Te vamos a poner ahí ahora mismo porque vas a tener que salvar a estos colonos. De muerte, 19 horas. Muerte en 19 horas. Y no será cabezón el siguiente en caer. Vale, quedan tres. Mi cabezón cayó también. Cago en la leche. Vamos, Sky. Ahora solo quedas tú. Nada, nada. Que van a caer todos. Vamos a otra cosa. Urgente, entonces, ahora. Vamos a ir a este mapa. Eso es. Burban. Vamos a ir a... A ver, a ver, a ver. Lanzamiento. Objetos. No. Personas. Vamos a mandar a Burban. Burban, Burban, Burban. ¿Dónde estás Burban? Que no te veo. Blaguez, Otto, Bárbara, Paisley, Joran. Joder, el último. Burban. Y nos quedan 76 kilos. Podemos llevar, por ejemplo, a Blaguez o a Kit. Kit que está aburrido. Pues vamos a enviar a Kit. Vale. Aceptar. Y vamos a enviar estos dos colonos. Vamos a también copiar objeto y marcar otro aquí. Y les vamos a enviar a la comida. Pero van a tener que ir ya mismo a salvarles. Porque es que si están ahí van a morirse. A ver. Kit. No puedes irte directamente aquí. Venga, Kit. Deambulando no, tío. Te tienes que pirar. Y Burban igual. No está listo el lanzamiento. Pero si solo tenéis que montaros. ¿Burban dónde va? Entrando a la cápsula. Vale, Kit. Tú. Deambulando no, que te pires. Reclutar. A ver si reclutándolo... No, pero no me deja mandarle para adentro. Entrando a la cápsula. Perfecto. Y les vamos a enviar a salvar a los pobres colonos nuestros. Ahí la virgen, la que hemos liado en un segundito. Perfecto. Grupo de lanzamiento. Los mandamos a esta otra colonia. Que caigan directamente aquí, que se nos mueren. Venga, ahora vamos para acá. Porque Sky la veo muy, muy tocada de vida, ¿no? Salud. 17 horas. 18 horas. Bueno, todavía les queda bastante a todos. 18 horas y cabezón. 16 horas. Burban, ¿dónde vas? Equipando alpaca. ¿De qué vas? No, no, no. Rescata a Sky. Y todos estos... Asignar para prisiones. No, para cama hospitalaria. Cama hospitalaria. Cama hospitalaria. Aunque no lo sean. Pero ahora mismo lo primero que tienen que hacer es eso. Cocinando, comiendo comida. No, no, no. Rescata a Jadilini. Tenéis que rescatar a los colonos, coño. Entra abajo. Todos tienen puesto medicina. Perfecto. Es lo primero que tenéis que hacer, medicina. Luego ya comeréis y haréis el resto de cosas. Vale, Burban, ¿dónde vas? Huyendo. Recluta. Y ataca a Zorro Ártico. Que les metes ahí un espadazo y los dejas nuevos. Ahí está, uno menos. Vale, ahora mismo rescata a Cabezón. Urgente. Hacerme el favor. Animal loco. A ver, a ver, a ver. Guay, tiene que ser también en este mapa. Joder, nada más hacer la colonia, ¿cómo nos están dando detrás de las orejas, eh? Vale, Burban. Vale, no. ¿Dónde está Kit? Que no le veo. Kit. Rescata a Colonel. Hazme el favor. Que los tenéis que hacer lo primero. Curarles. Ya haréis el resto de cosas que son menos urgentes. La madre que los parió. A ver, esto una F. F, F. Todo esto es para recoger. No está prohibido. Esto no está prohibido. Pues mirad, la carne ya la tenemos. Así que ahora que solo tienen que hacer la mesa. La del carnicero. A ver, arquitecto. Producir. Mesa de carnicero. Y la ponemos aquí mismo. Si es solamente para que despisen animales. No quedan para más lobos, no. Venga, seguimos. Burban. En cuanto a eso, tienes que curarles. No. A ver, ¿dónde vas? Atendiendo a cabezón. Eso sí. Mira, este ya no tiene caza hombres. Ahora se está deambulando. Y este otro se va a morir ya. Sin peligro inmediato. La madre que lo parió. Pues habrá que cazarlo también, ¿no? Cazar. Ala. Y tú también. Cazar por venir a atacarnos. Ojo, ojo, ojo. ¿Dónde va para aquí arriba Kit? Comiendo comida envasada. Que no, que no. Que pasa, pasa el hambre. Me da igual. Tienes que curar aquí a los colonos. Venga, atiendesca y hazme el favor. Ya comerás. Gocho, que eres un gocho. Paná, ¿qué hace? Vale, Burban. Te reclutamos. Te vamos a mandar ahí afuera porque eso va a explotar y la va a liar. Ven aquí, ven Burban. Tú que tienes un escudo. Bueno. ¿Y el boom rateste ya no nos ataca? Es que se nos quema. A ver, Kit, ¿dónde estás? ¿Qué tal me has vuelto a ir? No, atendiendo a Hadlinis. Vale, Burban, a ver cómo vas, hijo. Siempre y en medio. Todavía la leche es la que estamos liando en un momento, ¿eh? No me digas que tengo que enviar más colonos hasta aquí. Vale, apaga ahí. Apaga el otro, eso es. Vale. Antes de pirarte a otro sitio. Descansando, no. Vas a curar a Hadlinis. ¿Quién ha dicho que quieres...? A ver, colonel, ¿puedes atenderlo? Priorizar, Tending, Cabezón. No, Cabezón ya estaba. Tending, colonel marinero, eso es. A ver, Cabezón, cómo ha quedado, por cierto. Salud. Buah, y todavía hay que atenderle. Ahora no tiene peligro inmediato, pero hay que atenderle. Hadlinis, 16 horas. Con el 16 horas, Sky. Sin peligro inmediato. Vale. Vale, en cuanto termine Kit con Sky, le mandamos que cure a Hadlinir, que es el que nos queda. Vamos, Kit, que ya no nos queda nada. Bueno, y esto los había puesto a cazar, los voy a quitar de caza, que no nos hacen falta. Y aparte luego se nos pueden revelar. Entonces no me interesa. ¿No terminas con Sky? Vale, no. No, no, ¿dónde te vas a comer? ¿Qué tal con comer? Desvistir, Hadlinar, Tending, Hadlinir, eso es. Por lo menos que no se muera nadie. Luego ya haremos otras cosas, pero ahora lo importante es que nadie muera. Eh, mobiliario. Vamos a poner un par de lugares para dormir. Por ejemplo, donde está ahí ahora mismo Burban, para que también pueda tumbarse Burban. Y Sky, ¿dónde va? Atendiendo a Cabezón. Tan mal está Cabezón, que tiene que ir Sky a curarle. Pues parece que sí. Mira que estamos al lado de la colonia ahora mismo. Estamos al lado, al ladito. Vaya destrozo. Bueno, pues nada más. Yo creo que por aquí lo voy a ir dejando. Voy a ir pensando a ver cómo soluciono bien esto. Le tengo que dar un par de vueltas, porque está bastante tocada la cosa. Antes de que se me olvide, en el almacén este, en cadáveres, que me viene solamente humanoide expuesto. A ver, amplíate. Y lo que quiero es animales, para que puedan despiezarlos, que ya nos ha ocurrido antes. Bueno, pues tenemos aquí esta otra colonia que... ¡Uf! ¡Qué mal va la pobrecita! Esta la tenemos un poco desatendida, pero se automantiene. Entonces vamos a mandar, por ejemplo, al Ban. Antes de nada, que comercie con esta gente. Y ya para el siguiente capítulo, pues que haga el comercio. Vamos a empezar un capítulo comerciando. Vale. Perfecto. Pues como he dicho, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, manita arriba, suscribiros, darle a la campanita, decírselo a vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!